Aleluya Señor Así te adoramos Padre Hermano y hermana Donde quiera que vas a escuchar este canto Gótate con nosotros Que bueno es el maestro Que bueno es Dios Que bueno es Dios Con que le podré pagar Ay como pagarte Jesús Cuando me vio navegando Amado Padre En el mundo del mar Te amamos porque tú nos amaste primero Tu santa mano Él me quiso rescatar De Jesús Maestro, maestro Oh maestro bueno Enseñanos tus caminos mi maestro Maestro de Galilea Gracias Jesús No me pido sin ahogar Gracias Señor Como el barco en la mano Maestro, maestro Ahí donde estás Habla con el maestro Que te ha sacado en el vicio Que te ha sacado en el vicio Maestro de naciones No te olvides Que los tuyos no lo dejes merecer Aleluya Aleluya Señor Solo te pido maestro Solo te pido maestro bueno Que me aumentes más la vez No me dejes por favor 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 Para seguir avanzando Queremos seguir luchando Esta buena batalla Y hablando a alguien no creer Porque el tiempo está muy cerca Y hay que predicar la verdad Maestro, maestro Oh maestro Oh maestro Oh maestro Así te cantamos mi Dios Con todo el corazón Con todo el corazón Maestro de Galilea Así te la honra y la gloria Tú me diste tan fragado Oh mi barco La María Maestro, maestro Oh maestro Y sigues tú Mi Espíritu Santo Maestro 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 Eres bueno No me olvides No me olvides No me olvides De los tuyos No lo olvides Ayúdanos más Ayúdanos más Así te alabamos Padre Juntamente con la agrupación Unción viva Padre Te adoramos Te adoramos Te adoramos Bendiga Padre A los que van a escuchar Estas alabanzas Aleluya Aleluya Te adoramos Te adoramos El